... Jóvenes valencianos inician su viaje a Roma para participar... ...en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II... ...que presidirá el Papa Francisco. A las 12 del mediodía cargaban los autobuses... ...en el Paseo de la Alameda de Valencia... ...rumbo a la Ciudad Eterna para participar... ...en una peregrinación vocacional y misionera... ...organizada por la Comisión Diocesana... ...para la Infancia y la Juventud del Arzobispado de Valencia. Los jóvenes viajan sin dinero y sin recursos... ...para tener una experiencia providente... ...de dejarse cuidar por Dios. Ir de vacío y a ver qué nos depara, qué nos regala el Señor... ...durante todos los días. Bueno, yo espero encontrarme con Cristo, lo primero... ...y pedirle a Juan Pablo II que me ayude con los estudios... ...que me regale un novio, cristiano... ...y la conversión. Lo que espero es una buena experiencia con Jesucristo... ...encontrarme con Él, además vengo con mi novia... ...entonces también vivir la experiencia juntos también. Experimentar que Dios provee, que Dios es Padre... ...y que realmente vivimos apegados a muchas cosas... ...que creemos imprescindibles, ¿no?... ...y que no imagino una vida sin móvil, sin ordenador... ...sin televisión, sin sofá, ¿no?... ...a tantas cosas, ¿no?... ...que por lo menos yo estoy agarrado... ...y comprobar que nada es imprescindible, ¿no?... ...que como decía Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no?... ...y que ahí está la felicidad. Vamos abandonados un poco a la providencia, en esta peregrinación... ...es diferente a otras, en el sentido que pues en otras... ...pues ya es todo atado... ...y esta vez pues no, precisamente consiste en no llevar las cosas atadas... ...para que sea el Señor quien ponga los medios... ...vamos a dedicar un rato a la oración por la mañana... ...después saldremos a las calles a hablar de la gente... ...de aquello que nos mueve, de la buena noticia... ...y pues también pediremos que comer... ...y bueno, yo creo que es algo que... ...una experiencia que aunque sea alguna vez en la vida... ...la tienes que hacer. Y la ayuda no se ha hecho esperar... ...antes de partir ya han recibido cajas con algunos alimentos... ...donados gratuitamente a los jóvenes para su viaje. A nosotros se nos ha dado una palabra... ...que es cuanto menos lleves más recibirás... ...y a eso vamos... ...a comprobar si eso es realmente verdad... ...y a intentar hacerlo... ...vivo en nosotros. Son 20 horas en bus... ...nos acogen allí pues entre el Colegio de las Hermanas de Pureza... ...y una parroquia que hay ahí enfrente... ...y no sé, vamos... ...vamos a comprobar... ...o sea, comprobar realmente la providencia a vivirla... ...y no sé, vamos sin dinero, sin comida... ...lo que llevamos ya es lo que ya nos han dado desde aquí... ...y a ver qué pasa, ¿no? ...allí en Roma los peregrinos pedirán alimentos... ...para el desayuno, la comida y la cena... ...entre las actividades organizadas... ...realizarán el sábado un recorrido de 7 kilómetros a pie... ...visitarán la Basílica de San Pedro... ...en cuya plaza dormirán para asistir el domingo a la canonización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!